todavía no, pero tengo una idea. Pensaba que le preguntaba a ti personalmente para traerme en. ¿Es siempre tan difícil que me acompañe? No, no para mí, en cualquier modo. Pero, nuestros departamentos están en el agua ahora mismo. Probablemente solo ocupado. He dirigido todo el tráfico a este oficio. Mi amigo Min es el capitán. Ella debería ser capaz de ayudarnos. Wow, esto no está como estaba antes. Bueno, en teoría, en unos ocho minutos va a ser el el apagón de la ciudad. A ver si esta vez se graba correctamente y lo conseguimos completar con éxito. Lo que me llamó la atención fue eso, que había ahí una parte que estaba con la energía del vacío. Y aparece puntualmente al acercarse aquí. Es una cosa ahí bastante puntual. Bueno, vamos a ir colocándonos en la zona sur. Quiero ir al sur. Me estoy liando. Estaría genial poder ver los dos tenos de los teleports estos, pero bueno. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 curioso eso es una lápida tiene pinta Hola Katete Esto para que vale, seguro que es aquí uno de los eventos, vale, faltan tres minutos. ¡Vamos! 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 Un minuto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a ir con este cacharro pero hay un farol que igual no encende nunca correcto 0 de 7 y quedan 6 minutos a ver esto no va a intentar no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, yo ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hace ¡Suscríbete! Vale Ahora tocan los eventos Que por lo que veo es al norte y acá O sea que son dos Igual por eso falló la última vez, éramos tan pocos que seguramente fuimos solo a uno de los dos Y por eso cascó Ahí está Vale, esto empieza en Braves Entonces desmonto Pongo el punto de rota Bien, vamos a coger un poco de batería Bueno, igual, ¿no? Igual aprovecho y encendo el farol este ¡Acelerate! ¡Acelerate! Vale, por ahí hay una torreta que espero que la haya activado ya Correcto Torretas y torretas y tal Bueno, follow the leader A ver A ver Tenemos a este aquí Unos cuantos personillos ahí Y en el de arriba Hasta parece que más personas Bueno Pinta prometedor ¡Vale! 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 El del norte era distinto Vale, el del norte era distinto Vale, el del norte era distinto Dejiego Vamos a derrotar a los que se están metiendo de fuera No No Pero tienen portales para robar Claro Vale, ¿dónde va ya? Abajo. Hostias. Vale, eso no tenía que haber hecho así. ¿Puedo? No, se está recargando. Bueno, no es nada. Voy a correr demasiado... ordenista. Vale, abajo me parece que hay, eh. Ah, sí. Ahí. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Vale Pero, venga Este se compleja Y el del norte Todavía no Vale, ¿donde esta el líder? a ver que hacemos esperamos o vamos al norte el tío se quedó ahí en el norte hay también un comandante parece que lo están pasando un poco peor ya me has matado, ¿verdad? correcto bueno, no es concatenado, sí, vamos a tomar nadie sí, 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 sí no, 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 eh, sí, sí Ok, pues esperamos un poco. Pues hombre, antes que no hacer nada, creo que prefiero ir a Zer. Lo que no se es donde son, bajando los diferenciales para imponer la corrupción hasta las substraciones. No tengo ni idea porque no me marca donde es. Esto yo voy abajo, no tiene mucho sentido. Pues no sé. Puedo ir al evento del centro a ver si es ahí, pero tampoco tengo mucha idea. Y luego por aquí hay gente haciendo cosas. Igual es en ese extremo. No, no sé. Una cosa que puedo probar es si se recargo ya esto. 600. Ah mira, se apareció ahora. Ahora entiendo porque decían que se tenía que hacer esto antes de ir al redactor. ¿Por qué me apestas? Personalmente me apetecíamos acompañar allá, pero bueno, ya que estamos al sur. ¿Tenía algo de celeridad? No sé. Pero se ha parado. Ah, un montón. Vale. Turismo por la ciudad, vamos allá. ¡Wow! ¡Por qué! ¿Creo qué? qué clase de locura es esto cómo está tan dureza y 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 ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Ese torrent está disparando a nosotros! ¡Suscríbete! 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 Sí, no me equivocaste. No me equivocaste que la ciudad está volando. Esas cosas llenas de problemas. ¡Nos tenemos que seguir adelante, rápido! Vale, el tema... ...que crees que nos aprecia aquí... ...es que según nos vas derrotando... ...los robots y demás... ...soltan chispas de... ...magia corrupta... ...que hay que eliminar. Porque si no... ...solo peguen otro... ...y...vuelta al pasar. ...es más. ¡Era es como Abe! ¡Holta a ella! ¡Vamos a énormizar! ¡Va, loco! ¡Asjo, loco! ¡Y el rato, la que las le damos! ¡Nos tenemos que irnos! ¡Vamos a morir para la laptop! ¡Me muero en la princesa! no viene nadie más Una barrita No Partaría Pero no te pares No sé, no sé No sé, no sé No sé Vada No sé Lo menos ¿Dónde está el relojón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. One more to go. Need someone to stick around and keep the breaker secure. These things are relentless. Hope Yao's got things under control up more. I'm gonna need a bottle of something strong when this thing is done. Or a vacation. Is Cryda warm this time of year? The substation isn't too far from the power plant. We'll lock down the last breaker, then head straight there. Come on. A thousand stalls. You get in our way every day. I'm just returning the favor. It has. I am dead. You are nice. A brilliant Denver. I don't know what you're after, but this is not the time. I stop driving. I stop driving. I stop driving. I like this. That's what I see. Theазывraffi, who is this? I think we have this down. Ready? ¿Verdad? 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 ¡Obey! ¡Gaz, que fue el último de la gente! ¡Tengo que recibirlo a la gente! ¡Gaz, deberíamos estar listos para reunirnos con... ¡Gods! ¡Hay tantas de ellos! ¡Puñen! 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 ¡Oh! Vale, aquí están las chespas que no veo al principio. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no verá aquí arriba, que era abajo, pero como tengo algo de tiempo, voy a aprovechar para encarnar esta fara hoy, 15 y 38, vale, un par defensivos lo vendrían, vea, 38, 31, nada más, vale, perfecto, porque es campeana que llevas tese Astero porque es muy bonito, Justo tiempo Porque tampoco están muy largos Probablemente no Vamos a ver si puedo sobrevivir el bloqueo de seguridad Ahí vamos, ¿Estás listo? Creo que sí Vale? Ah sí, por lo menos vale ¡Señor! 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 No es que no se descanse pero a la vez el combate está parecido más simple la vez que se está en la vuelta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ups, pita se mata A ver, dejame todo arriba Ahí, queda la nueva, ahí está No, 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 no Un chode, chode, chode Eso ha dolido Nadie me ayuda, ahi estamos ¡A la límite! Bueno. Vamos, ahí vamos. Me voy a portar todavía. Vale. Ahora. Me dejé un mal momento para meterme ahí. Guau, 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 guau. Eso es lo que le gusta trabajar para divertirme. No, 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 no. Esas... ¿Qué piensas son? No sé si... Vecas, baterías, todo eso. No. No. Vecas, que piensas. A ver si tu paras... Ya vas fan de Spinner man Vale pues este era el evento de Kainan Me queda grabar en algún momento el de Acobald Y luego por supuesto el del final del juego Pero bueno, aquí lo dejo